Don Roberto, ¿el objetivo de Sánchez es acabar con la monarquía o Sánchez la defiende, como ha dicho públicamente en el último Rueda de Prensa del 4 de agosto? Mira, la verdad en España es siempre lo contrario de lo que dice el psicópata de la Moncloa. Pero, mira, voy a empezar este triste suceso por lo que has mencionado del señor Iglesias. Es que estos miserables es que no tienen sentido de la medida. Habla este miserable, este comunista bolivariano que es la hez de la hez del comunismo mundial. Como decía don Antonio García Trevijano, nuestro mejor pensador político, les llamaba la hez de la hez del comunismo mundial. Este tío que ha recibido comisiones de todas las narcodictaduras terroristas de Hispanoamérica. Que le ha financiado la BEBAC, el programa que tenía en HispanteV, que la BEBAC es la policía secreta iraní. Y que este canalla tenga la desvergüenza de ni siquiera abrir la boca para decir, para rebuznar las cosas que rebuzna, es que no tienen sentido de la medida. No tienen sentido del honor. Bueno, honor nunca lo han tenido y además son unos traidores a su patria. Además de todo esto, además de haber recibido comisiones de los regímenes más abyectos del planeta, son unos traidores a su patria. Pero volvamos al principio. Su majestad, Juan Carlos I, el rey emérito, vamos a poner las cosas como son. Se ha ido de España porque le ha echado su hijo. Sí, como lo oyen, le ha echado su hijo, su hijo Felipe, que no está a la altura, ni tiene la capacidad de aguante, ni tiene la voluntad de defender nada. Le han bastado al psicópata de la Moncloa, le han bastado unas poquitas semanas de ataques en toda la prensa vendida. Y parte de la que no es vendida, que eso es mucho peor todavía, que dicen que hacen periodismo de investigación y lo que hacen es amarillismo periodístico. Le ha bastado eso y la presión, evidentemente, del psicópata llamándole todos los días y diciendo, Majestad, esto no puede continuar así. Tiene usted que echar a su padre. Le tiene que decir que se vaya de España. Y va el niño y le dice que se vaya de España. Bueno, verdaderamente, si Felipe se ha creído que con esto va a salvar la corona, está más que apañado. Porque el siguiente va a ser él. El siguiente va a ser él, a pesar de lo que ha dicho, o mejor dicho, por lo que ha dicho el psicópata de la Moncloa, que ellos están con la Constitución, es mentira, absolutamente. Lo que quieren es implantar un régimen comunista bolivariano en España. Y el siguiente vas a ser tú, Felipe. Verdaderamente, empezó Felipe por incumplir flagrantemente la única obligación constitucional que tiene, que es el de hacer de mediador entre instituciones en España. Y tenía que haber mediado entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de España. Y al no haberse alcanzado, si no se alcanzaba, que no se hubiera alcanzado, al no haberse alcanzado un acuerdo, él tenía que haber arbitrado. Y haber arbitrado y haber aplicado los artículos de la Constitución que le permitía meter en vereda a estos traidores de la Generalitat. Que, por cierto, que por cierto, los niñatos, estos alevines de traidores a España del Partido Socialista de Cataluña, ya están pidiendo la cabeza de... No han pasado ni 24 horas y ya están pidiendo la cabeza de Felipe. En su maja está. Pues sí, lo hemos oído. Don Roberto.